Dalia Dávila en febrero de este año sufrió el dolor más grande que una madre puede experimentar. Una enfermedad la arrebató la vida a su hijo Leo. Para sobreponerse al dolor y contagiada por la solidaridad que recibió en los días en que su pequeño estuvo en el hospital, fundó la iniciativa Todos por Leo, que se encarga de brindar alimentos a personas sin trabajo o en situación de calle. Esto es una iniciativa de un movimiento que se llama Todos por Leo. Leo era mi bebé y él falleció en febrero. Nosotros fuimos contagiados de mucho amor y esperanza en el centro médico donde él estuvo. A nosotros nos despojaron de nuestros bienes y no teníamos para comer. Entonces la gente que iba a hacer caridad nos daba de comer, le compraban cositas. Una vez mi hijo se rozó y una mami que de plano no tenía nada nos dio de su comadita para ponérsela a mi bebé. Nos fueron contagiando de amor y esperanza, de empatía. Y hoy nosotros todo eso que nos dieron lo replicamos aquí. Aquí damos desayunos de lunes a domingo a toda la gente que no ha probado bocados. Tenemos nuestra canastita de la esperanza donde todos pueden tomar lo que necesiten. Damos despensas, regalamos tortillas a los abuelitos. Ha ido creciendo el apoyo conforme la sociedad nos lo ha ido pidiendo. La dueña de la tortillería, la abuela, recientemente montó el rinconcito de Esperanza. Se trata de un aula instalada en una camioneta que permite que niños de madres trabajadoras puedan recibir clases por medio de internet. De la necesidad de nuestros vecinos, de la necesidad de nuestras trabajadoras, Matita, Mari, que son madres que trabajan todos los días, todo el día para poder llevar el sustento a sus hogares. No cuentan con internet, no cuentan con teléfonos inteligentes que les piden. Y aquí, entre todos, pedimos prestado, tenemos una televisión, tenemos una computadora, tenemos teléfonos inteligentes y abrimos nuestra red para que se puedan conectar los estudiantes. Afuera de la tortillería, en la calle Tecal, en Héroes de Padierna, en la alcaldía de Tlalpan, Dalia, con la ayuda de otros voluntarios, improvisó el salón de clases que cuenta con internet y pantalla, el cual inicialmente sería ocupada por los hijos de sus empleados, pero la demanda creció. La batea de la camioneta, en la que usualmente transporta alimentos y ropa que entrega en donación, es desinfectada diariamente y como medida preventiva solo pueden estar juntos hijos de una misma familia. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, Agencia Cuadratín México.